Despiértate, Dios se ha hecho hombre por ti. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Por ti precisamente Dios se ha hecho hombre. Hubieses muerto para siempre si Él no hubiera nacido en el tiempo. Nunca te hubieses visto libre de la carne del pecado si Él no hubiera aceptado la semejanza de la carne de pecado. Una inacabable miseria se hubiera apoderado de ti si no se hubiera llevado a cabo esta misericordia. Nunca hubieras vuelto a la vida si Él no hubiera venido al encuentro de tu muerte. Te hubieras derrumbado si Él no te hubiera ayudado. Hubieras perecido si Él no hubiera venido. Celebremos con alegría el advenimiento de nuestra salvación y redención. Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco. Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nace en la noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nace en la noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nace en la noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nace en la noche buena. Dime niño, ¿de quién eres? Y si te llamas Jesús. Dime niño, ¿de quién eres? Y si te llamas Jesús. Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Muy buenas saludos cordiales en Cristo y María. Y hoy más que nunca con San José al pie del cañón en Belén, en la gruta de Belén, esperando el nacimiento de nuestro Salvador. El único nombre que se nos ha dado por el cual podemos ser salvados. Qué grande es nuestra fe. La fe es la que vence al mundo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que es un mensaje muy sencillo el que os quiero transmitir. Daros las gracias a todos los que formáis esta comunidad, esta familia de Arturo Periodista Católico. Esto entre todos hacemos el canal, entre todos lo hacemos por la gracia y la misericordia de Dios para intentar ser luz del mundo en medio de estas tinieblas que tratan de opacar la verdad. En este mundo lleno de engaños y de mentiras y nosotros que somos conscientes de que la cátedra de la verdad ha sido usurpada, pues no vamos a dejar de gritar la verdad, que sabemos que es que Cristo nace para llevarnos a la salvación, para hacernos hijos de Dios en Él. Sin Él nada bueno podemos. En una gruta chiquita, en una humilde morada, tiembla y late en su cunita la palabra revelada. Y alumbrado el que es la luz y encarnado lo divino, uno se hace con la cruz y el sufrir es su vestido. ¡Oh, eterna majestad, tierno niño prometido, que en rescate del mortal su delito has asumido! ¡Oh, errantes peregrinos, dirigid vuestros sentidos, adoremos con sigilo a Jesús que está dormido! Presentemos nuestra nada y resuenen las campanas. La grandeza está humillada, grita el cielo, gloria osana. En Manuel, Dios con nosotros, esperanza deseada, quiero ser hoy tu posada, haz de mí tu fiel morada. Nuestra Señora de la Cristiandad, España, os desea una santa y feliz Navidad. Y la victoria está de nuestro lado, y esto es lo grande, que la victoria está de nuestro lado. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie, nos da igual, que hagan lo que quieran, que inventen lo que quieran, da igual. No hay nada que puedan hacer que no entre dentro de los planes de Dios, porque en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Esto es lo único en lo que nos tenemos que enfocar, en amar a Dios por encima de todas las cosas. Que Dios nos lo conceda y que esta Navidad sea un tiempo de gracia, de paz y de salvación para cada uno de nosotros. Que recibamos las gracias que más necesitemos. Es lo que le quiero pedir al Señor. Y con esas gracias que podamos dar el buen combate de la fe y llevar adelante la misión que cada uno de nosotros tenemos que llevar. Porque sí o sí, todos tenemos una misión en el seguimiento de Cristo, en un lugar concreto. Y eso es lo que hay que pedirle, Señor. Dime dónde quieres que yo esté. Dame la gracia de hacer tu voluntad. Nada más y nada menos que eso. Que el niño Dios nos lo conceda. Os lo deseo para cada uno de vosotros. Disfruta de esta noche, disfruta de esta Navidad. Tiempo de gracia, paz y salvación. Porque el Mesías viene y... Noche de paz, luce de amor. 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 Noche de paz, noche de amor. Entre los astros que esparcen su luz. Bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Todo duerme en verredor. Solo velan en la oscuridad. Los pastores que en el campo están. Viva la estrella de paz. 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 Noche de paz, luce de amor. Todo duerme en derredor, fieles velando allí en Belén. Vos pastores, la madre también, día estrella de paz, día estrella de paz. Y la estrella de paz. ¡Gracias! 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 leadership! ¡Gracias! 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 dejaré huérfanos, Juan 14, 18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su Madre, la Divina Pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa Enumbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20.